y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional con la vida política y las noticias. Y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional con la vida política y las noticias. Y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional con la vida política y las noticias. Y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis del acontecer nacional y regional y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos esta tarde ya de viernes 9 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y Algo Más. Que es una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García, le agradezco enormemente la sintonía para esta edición. La última de la semana de AFN Político y Algo Más. Porque en la de la noche, los reporteros del barrio también salen de noche. Como ustedes saben, puntualmente estará lista. Para todos ustedes, hoy a las 9 de la noche, en vivo, aquí mismo, en este espacio. Un privilegio, sin duda. Oiga, hay algunas novedades que compartirle. Bueno, los chamocos andan sueltos. Los demonios andan sueltos. Ahora resulta que la candidata de, bueno, la cuasi, cuasi candidata de Morena a la alcaldía, Norma Bustamante, demandó a la alcaldesa de Morena en Mexicali. Por violencia de género. Le vamos a platicar de eso, sí, por supuesto. Algunas cosas interesantes adicionales. ¿Qué cree? La novedad, ¿eh? Ahora resulta que será una exigencia para los medios de comunicación presentar solicitud y cumplir una serie de requisitos para tener acceso a los sitios de vacunación y, bueno, una serie de cosas que dice uno, ¿en serio? ¿De veras? ¿Qué les pasa, eh? Qué absurdo, de veras, qué absurdo. De eso también lo vamos a platicar. Otro. En el tema de las vacunaciones, registra México el primer caso, el primer caso de una víctima de la vacuna de AstraZeneca. Qué cosas. Y siguen los escándalos en torno a los vacunados por COVID que no debían haber recibido la vacuna. Otros más. Un primer caso grave de trombosis. No ha muerto todavía. Primer caso grave de trombosis asociado con la vacuna AstraZeneca en este país. Y fue en un hospital privado, el Hospital Ángeles. Pero no de Tijuana. Murió el esposo de la reina Isabel de Inglaterra. Don Felipe, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, el duque de Edimburgo, que estuvo casado con la reina 73 años. Nomás 73 años. ¿Y qué responde mi tocallito Enrique Guzmán sobre el señalamiento de su nieta en el sentido de que la manoseaba y que abusaba de ella desde jovencita, desde niña? En mi vida he tocado a Frida Sofía. Mi tocallo Dixit, ¿no? Por Dios. Y el director del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de una unidad médica, en la unidad de medicina familiar número 8. No es aquí, es allá en el centro de la república. Ha sido separado de su cargo, casi corrido. Está acusado de vacunar a su hijo contra COVID. No le tocaba, según esta, estas informaciones que se han conocido en las últimas horas. Hay video, además de la presencia de estas personas en el hospital general. Y aprovechó el señor director del hospital del Seguro Social para vacunar a su hijo. El problema para este doctor es que lo que ocurrió ya se sabe. Y es conocimiento público y documentado en video. Entonces, hay varios asuntos que platicarles. Y vamos a entrar en materia. Yo saludo primero a John Espinosa. Buenas tardes, bienvenido. Le comparto. Dora Montaño, buenas tardes, bienvenida. Saludos, gracias por acompañarnos hoy. Saludo en este momento. ¿A quién más anda por aquí? Yo vi a Silvia Albarrán. Armando Fidel Ramos Hernández también. Por supuesto que sí. Mire, Gerardo Gardner nos está acompañando en este momento también. Bienvenido. Obligado a compartirle el dato actualizado exclusivamente de cómo va la vacunación. ¿Tiene usted dudas sobre esto? Bueno, los datos exactos de la vacunación, ¿no? Se los comparto en este preciso instante. Y enseguida al regreso le comparto las últimas novedades. Y en lo político-electoral, esto apenas comienza. Y sucede hasta en las mejores familias. ¿Por qué no habría de ocurrir dentro de Morena, no? Este conflicto. Y este es apenas el primero de los casos que vamos a ver de denuncias. No, bueno, esto va a ser una locura. Denuncias de violencia de género, de violencia política, por doquier y contra todos. Y contra medios de comunicación. Y bueno, se van a destrozar ahí. Corre informe del doctor Pérez Rico. Ya llegamos a 241,952 adultos mayores en Baja California que ya han tenido una aplicación de vacuna COVID-19 que tienen tu escudo. 13,711 ya con ciclo cerrado, segunda dosis. Esto es muy importante. Ya los 13,711 ya tuvieron dos aplicaciones. De los 242,000 adultos mayores, tenemos que obviamente restarles estos. Y estos 227,000 son los que nos falta aplicar en segundas dosis. Los siguientes 10 días para la Secretaría de Salud vamos a aplicar 200,000 dosis precisamente a estos adultos mayores. Porque ya son las segundas dosis de 19. Ahorita vamos a ver. Los grupos de edades que se han vacunado, de 60 a 69, 117,000. De 70 a 79, 87,000. Y 80 y más, 37,000. Llegamos a 241,000, casi 242,000 adultos mayores ya vacunados. Pasemos a la que sigue. Veamos el día de ayer dónde se aplicaron dosis. Cuando fue en el Centro de Salud Francisco Villa. Ya está disminuyendo ahí los adultos mayores. Se nos lo estábamos acabando. 110 vacunas colocadas ayer en Francisco Villa. La Escuela Primaria Miguel F. Martínez en el centro de Tijuana. Siempre ha sido muy taquillera, casi 300. En el Centro de Desarrollo Comunitario Terraza del Baño, 151. En el nuevo centro de gobierno, aquí cerca de Limos, 121 vacunas el día de ayer. Unidad interherente en los asilos de Tijuana, casi 100 adultos mayores. En el Centro de Salud Rosalito, 59. Unidad precisamente interherente de Luis Echeverría y los asilos, 229. Esta fue acá en Rosalito. Unidad interherente en el Valle de las Palmas, 140. Como ustedes pueden ver, ya estamos sacando más unidades interherentes porque ya los puntos no tienen mucho. Muchos adultos mayores que están acudiendo. Santa Isabel, Xochimilco y el Cobach, allá en Mexicali, 220, 300 y 688. Y el Sausal, tenemos 876. Ayer colocamos 3,290 vacunas en pobladores de Baja California. Pasemos a la que sigue. ¿Cuántas vacunas tenemos disponibles? De Pfizer para segundas dosis en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Ya nada más nos quedan 2,416. Seguramente Pfizer el día de hoy, a más tarde del día de mañana, se acaba esta vacuna. La vacuna de Sinovac, que está en Tijuana, ya movimos de estas 38,218, ya se movieron 32,000 vacunas para Ensenada, para sus segundas dosis. Nos vamos a quedar con 6,000 vacunas en la ciudad de Tijuana. Se prevé que en los siguientes cuatro días estas vacunas se van a terminar. ¿Por qué? Porque seguimos peinando la ciudad de Tijuana. Pasemos a la que sigue. ¿Dónde vamos a vacunar el día de hoy? Para Tijuana, en el Centro de Salud Francisco Villa, Escuela Primaria Miguel F. Martínez, en Terrazas del Valle, en el nuevo centro de gobierno que está cerca aquí de Limos, y en una unidad iterante vacunando los asilos. Entonces, los puntos cívicos que van a quedar ya para Tijuana va a ser Francisco Villa y el Limos. Vamos a seguir aquí. Aquí, precisamente, casi en ningún punto hay fila. Acudan si tienes 60 años o más. ¿De dónde soy? ¿Dónde puedo ir? A cualquier punto puedes ir si tienes 60 años o más y te vamos a vacunar. En Tecate vamos a vacunar el centro de salud. Ese es un punto fijo ahí. Si tienes 60 años, es de Tecate, del Valle de Guadalupe, Valle, Tecate, y al centro de salud, y ahí se lo vamos a aplicar. En Ensenada vamos a vacunar en el SAUSAL, en San Antonio de las Minas, y una unidad itinerante vacunando los asilos. Pasemos a la que sí. Y esta es una evidencia de algunas personas en su experiencia que han tenido con la vacuna en Baja California. Estoy muy agradecida, estoy muy agradecida que haya sido muy pronto y muy a tiempo la segunda puesta de la vacuna, y muy contenta de que así sea. Y que todo ha salido bien, todo me fue bien la que has pasado, y ahorita me siento muy bien, y me agradecido. Buenos días compañeros, les invito a que se presenten a tomar sus vacunas, a mí me acaban de poner mi segunda dosis, gracias a todos, porque muy bien, las personas todas se cortaron a la cura, con mucha desesperida, y mucho vencimiento para todos los visitantes de la salud. Quiero darles las gracias a todo el personal de salud que nos ha atendido de maravilla, mucho orden, mucho respeto, muy buena organización, y estoy muy agradecida con todos los enfermeras, doctores, y todo el personal de salud que nos ha atendido excelente. Muchas gracias. Fíjate por lo que más quieras. Bien, pues precisamente atendiendo unas múltiples mensajes que me han mandado de que si yo nomás me tengo que poner una vacuna o dos vacunas, no, tenemos que ponernos el refuerzo. Todos los adultos mayores que han sido vacunados en Baja California tienen que ponerse el refuerzo. Las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca son dos vacunas, tienes que ponerte el día cero y el refuerzo o precisamente la segunda dosis. El 100% de las personas se tienen que poner su refuerzo, ¿para qué? Para precisamente llegar a esa efectividad de la vacuna y cerrar precisamente el ciclo y que usted ya no padezca la enfermedad severa. No todos hemos tenido la oportunidad de ser vacunados. Aproveche si tiene 60 años o más y lo vamos a vacunar. Para las personas que tienen familiares, amigos que no se pueden mover, recuerden, no los traten de mover a fuerzas o los van a lastimar. Llámenos, contáctense con nosotros y vamos a salir con una brigada itinerante a ir a vacunarlos. Estamos precisamente censándolos ahorita y como ustedes pueden ver, cada vez estamos sacando más personal de puntos fijos y mandándolos a brigadas itinerantes. Queremos hacer esto precisamente antes de pasarnos al segundo grupo. Ahorita no nos vamos a ir a 50, 59 hasta cerrar el grupo de los de arriba de 60 años. Entonces, en Tijuana, si usted quiere, no puede moverse, tiene alguna discapacidad física limitante, informe importante que lo impida poder salir de su casa o tiene algún familiar con una discapacidad mental o algún trastorno mental. No se exponga, no exponga a los demás. Llámenos y nosotros vamos a vacunarlo. Nada más recuerden, la persona tiene que querer vacunarse. O sea, no vamos a llegar ahí. Convenzan a que se vacune. No, ellos tienen que querer vacunarse. Y al final le cuentas, si ese es el caso, con todo gusto vamos y los vacunamos. Y aquí están los números para Tijuana. Pasemos a la que sigue. Para Mexicali, screenshot. Y ahí llamen de 8 a 3 de la tarde. Van a dar sus datos y los vamos a empezar a registrar para poderlos visitar. La que sigue. Para Ensenada, aquí está el número. Mismo escenario, de 8 a 3. Recuerden. Y por último, para San Quintín. Número. Tomen el screenshot. Llamen estos números. Los van a registrar. Y vamos a ir por ustedes a vacunarlos. Pasamos a la que sigue. Recuerden, es muy importante que sigamos cuidándonos. 4 metros en espacios públicos. 2 metros en espacios sociales. Súper importante que traigamos el cubrebocas. No nos los quitemos para nada. No como Mauro ahorita que se está quitando su cubrebocas. No hagan eso, por favor. Tienen que traer el cubrebocas en forma continua y constante. Estar en áreas muy bien ventiladas. Lavarnos las manos con agua y jabón 20 segundos. Es súper. Se ve uno súper bien cuando se lava las manos en forma constante. Previene enfermedades. Si no tienes agua y jabón, alcohol gel al 70%. Usar precisamente el estornudo en etiqueta. Y limpiar continuamente la superficie. Si yo tengo signos y síntomas de síndrome de COVID. Acubrir a mi clínica de fiebre y o módulo respiratorio. Para precisamente que me orienten en qué es lo que tengo que hacer. Una de las cosas es aislarme inmediatamente. Y no ir a aglomerarme. Si alguien le invita a una fiesta ahorita. Lo quiere infectar. Recuerden. Entonces no vayan. Ahorita es momento de cuidarnos. Cuidarnos mucho. Viene la tercera ola y estamos vacunando. Entonces recuerden. Por todos en Baja California. El COVID-19 sigue activo. Por el bien de todos. Usen su cubrebocas. Y estos son los artistas del día de hoy. Hola, buenas tardes. Solo les aconsejo que no desistamos del cubrebocas. Por favor, cuidémonos y cuidemos. Seguimos cuidando a los demás. Por favor, es importante que este mensaje lo sigan compartiendo. Y les mando un saludo. Gracias. Hola, señores. Buenas tardes. Hay que seguirnos cuidando. No salir sin sangre. Tomarse a la distancia. Ponerse gel antibacterial. Lavarse las manos. Y para protegernos. Cuidamos ustedes y cuidamos nosotros. Gracias. Solamente les podría decir que es momento de no bajar la guardia. Ya estamos muy cerca de terminar esta fase de nuestra vida. Que no se descuiden, lavarte las manos, sal cubrebocas siempre. Que no te unan el pánico. Si tú es pedaza. Bueno. Preguntas, doctor. Les agradecemos muchísimo a los artistas del día de hoy. Que son ciudadanos como usted, como yo. Que están haciendo las cosas bien. Que quieren que todos nos cuidemos. Y que juntos ganaremos la batalla contra el COVID. Y bajaremos la tasa de reproducción efectiva en Tijuana, Mexicali. Y en el Senado. Estoy seguro que eso sí va a suceder. Porque nos vamos a cuidar. Ok. Ahora empezamos con preguntas. Dice David Mena, Noticieros Televisa. David Mena, reportero de Noticieros Televisa, Mexicali. Buen día, secretario Pérez Rico. El extremo calor ya fue un factor en el pasado miércoles. Que se aplicó la jornada de vacunación segunda dosis. La pregunta es. ¿Han completado este? ¿Han contemplado este factor para cambiar las logísticas de las jornadas de la aplicación de la vacuna 2019? De igual manera, ¿habrá cambios en la logística cuando se aplique la segunda dosis en el FEX? Esa es por su respuesta. David, por supuesto que sí. Consideramos que el factor calor en Mexicali es un factor que puede arriesgar la vida de precisamente los adultos mayores. Porque son muy extremistas y luego van y campan ahí mucho tiempo. Entonces, dos cosas vamos a hacer. Una, implementaremos la estrategia que nos funcionó en ciudades grandes. Entonces, como fue Tijuana, de múltiples sitios de vacunación masiva para Mexicali. Por supuesto que no lo vamos a decir en este momento porque son tan capaces de ir a hacer filas de ahorita. Entonces, pero sí lo vamos a avisar. Van a ser múltiples sitios de vacunación masiva en Mexicali. Adicional a que se va a vacunar en la tarde y en la noche. Siempre y cuando el clima lo permita y no precisamente arriesguemos la salud e integridad de los adultos mayores. Vamos a vacunar en la tarde y en la noche en la Ciudad de Mexicali. No van a ser muchos días de vacunación masiva. Lo vimos en Tijuana. Tres días de vacunación masiva. Cinco puntos por lo menos. Muchos días de vacunación masiva serán suficientes para cubrir una gran cantidad de mexicalenses. Para que no tenga que hacer fila y no se arriesguen con los climas extremosos. Entonces, eso ya lo consideramos. Por supuesto que sigamos a cambiar la dinámica. Bien, ahora sigue. Yexari Michelle Aripes. Ok, está raro, pero bueno. Bueno, buenos días, doctor. Una pregunta. ¿Cuándo tocará la vacuna a personas vulnerables con diabetes, presión, etcétera? Gracias, buen día. Bien, Yexari. ¿Cuándo toca las comorbilidades, como la que tú estás citando? ¿Cuándo toca el grupo de 50-59 en cuanto cerramos el ciclo con de arriba de 60 años? No tenemos ahorita, en este momento, la suficiente vacuna para cerrar el ciclo de las dosis subsecuentes de 60 años, que ocupamos poquito más de 220 mil dosis para cerrar ese ciclo y empezar con el siguiente. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos a precisamente vacunar a los subsecuentes, que son en los siguientes 10 días. Va a ser unas jornadas intensísimas para la Secretaría de Salud, porque tenemos esos periodos que tenemos para aplicar la segunda dosis. Y posterior a eso, el gobierno federal, la Secretaría de Salud federal, el gobierno de México ya está sacando precisamente los lineamientos de cómo vamos a validar las comorbilidades y cuáles son los grupos que sí. Ahorita estamos enfocándonos muchísimo a cerrar el ciclo con los adultos mayores, practicarle sus segundas dosis, garantizar esas precisamente segundas dosis, y luego pasarnos a otro grupo. Pues ahí tiene usted el dato más relevante del reporte del doctor Pere Rico sobre la vacunación es no habrá vacunas todavía para el sector de la población de 50 a 59 años. Hasta dentro de unos 10 días, como probable. Hay que esperar a que cubran con la aplicación de la segunda dosis de las vacunas a estos más de 200 mil habitantes que ya recibieron la primera dosis. Entonces, para quienes insistentemente habían venido preguntando sobre este dato, ya, 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 ya le surge, y lo podemos entender perfectamente, la mala noticia es que tendrán que esperar todavía unos 10, 12 días, eventualmente hasta 15 días, déjeme decirle por qué, no solamente es esperar a que reciban las más de 200 dosis de vacunas para aplicar la segunda dosis, a quienes ya recibieron la primera, que son más de 240 mil, bueno, 217 mil, algo así por el estilo, y esperar que llegue las nuevas dotaciones de vacuna que ya serían específicamente para los integrantes de este segundo segmento de edad, 50 a 59 años, así que bueno. Ahí está el dato, pero yo también le tengo que compartir otro dato porque, verá usted, el primer caso grave en este país de una trombosis, una trombosis grave asociada a la vacuna AstraZeneca, se registró en el hospital Ángeles Lomas, allá en la capital del país, un cuadro de trombocitopenia inducida, así se conoce, se llama, si ve usted el terminajo, pues hombre, que tiene que ver con eso, coño. Fue vacunado esta persona, Francisco Aguirre se llama, fue vacunado, pasaron casi dos días, y sus familiares notaron que estaba muy cansado, y entonces, pues lo llevaron con un médico, y este hombre, que además es ingeniero, Francisco Aguirre Orozco, tiene 94 años de edad, había sido internado porque presentó un cuadro de trombosis, ocurrió dos días después de recibir la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Sus familiares notaban que estaba muy cansado, que tenía falta de apetito, lo llevaron con el médico, y en la unidad médica privada, los médicos detectaron que el ingeniero tenía muy bajas las plaquetas, 17 mil, cuando lo normal son 150 mil. Iniciaron un tratamiento, pero de inmediato, a base de inmunoglobulina, globulina, perdón, inmunoglobulina intravenosa. Va de nuevo, inmunoglobulina intravenosa. Con el tratamiento que se le suministró, ya registró más de 70 mil plaquetas, ya mejoró el panorama. Sin embargo, pues todavía sigue bajo observación. Los médicos, por supuesto, están mostrándose muy cautelosos, no quieren acreditarle a la vacuna la responsabilidad de esta crisis de salud del ingeniero. Ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que existía un vínculo causal entre la vacuna AstraZeneca y casos de trombosis. Sin embargo, este tipo de casos aún eran muy bajos. Es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Se da cuenta cómo empieza a cambiar el discurso? Primero la negativa, tajante. No, no, imposible. No, no, no. Es por ciento segura, tanto por ciento segura. Y siguen registrándose más casos y empiezan a morir pacientes que reciben la vacuna. Y entonces ya el discurso cambia. Y dicen, bueno, parece que existe un vínculo causal entre la vacuna AstraZeneca y casos de trombosis. Por supuesto, todavía falta que se avance en la investigación sobre el particular. Le recuerdo que hay varios países europeos que vetaron el uso de la vacuna AstraZeneca por este tipo de incidentes, de casos de trombosis y, bueno, también casos que terminaron muy mal. Incluso le costaron la vida a varios pacientes que recibieron el medicamento. Entonces, aun cuando no se haya todavía acreditado de manera contundente y fehaciente que la causa fue la vacuna, que la vacuna fue el detonante de este comportamiento del cuerpo, que generó un cuadro de trombosis venosa, bueno, ya de entrada la sola sospecha y la presencia de nuevos casos, aunque sean muy poquitos, como dicen, como argumento defensivo, pero se siguen presentando casos y entonces es comprensible, natural, que haya gente que empiece a decir, no, ¿sabes qué? AstraZeneca, no, 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 no. Sí es vacuna, pero que no sea AstraZeneca, por si las dudas, ¿no? Porque es la única vacuna cuya aplicación ha generado este tipo de incidentes. Y considerando que hay gente que murió después de recibir la vacuna de AstraZeneca, pues aunque digan quienes defienden la vacuna, que son muy poquitos, yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Se aplicaría la vacuna AstraZeneca? Si es usted de los que está dispuesto a aplicarse la vacuna, ¿se aplicaría la vacuna de AstraZeneca después de conocer estos casos? Pues tal vez razonablemente dirá, ay, jole, pues sí, sí quiero la vacuna, pero, pues no, ¿no? Y, ¿y qué decir frente a esto, no? Finalmente, el que va a pagar el pato es el que va a recibir la vacuna, ¿no? Y por si las dudas, comprensiblemente habrá quien diga, no, mejor no, mejor me espero, o si es otra vacuna, sí le entro, esta no. Bueno, mire, ya sabe que mañana, a propósito de vacunas y estos asuntos, ya sabe usted, perdón, que pasado mañana domingo, ya me adelanté, pasado mañana domingo, a las nueve de la mañana, volverán a salir médicos de esta ciudad, dedicados a la práctica privada, que no han recibido la vacuna, están anotados, pero ni siquiera por razones de edad, les han aplicado la vacuna, porque algunos de ellos, tienen, o están en el rango de los 60, que están siendo vacunados en este momento, pero no les están aplicando la vacuna, porque, por definición institucional, el Plan Nacional de Vacunación no los incluyó así, solamente los de primera línea dijeron, y luego los de segunda línea, y luego el resto. Pero estos médicos reclaman también, oigan, nosotros también vemos pacientes COVID, necesitamos la protección, y entonces, en razón de esto, van a volver a tomar la calle, este domingo, aquí en Tijuana, y en otras regiones del país, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Ya sabe usted la respuesta, que dio el presidente de la república, el día de ayer, cuando dijo que, no, Nel, naranja, dulce, limón partido, dijo el presidente, van a recibir la vacuna, hasta que nos toque a todos, dijo el presidente, en referencia a los médicos particulares, y odontólogos, que han estado, reclamando la aplicación de la vacuna, desde luego que usted comprenderá, lo quería linchar al presidente de la república, por esta respuesta, que francamente luce como una respuesta insensible, bueno, pues hoy el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, respondió a estas palabras del presidente López Obrador, señalando, que, más allá de donde trabajen, los médicos atienden a pacientes, y tienen que auscultarlos, revisarle los ojos, la boca, oídos, y tomarles el pulso, están en riesgo de contagio, y no es solo, es no solo por ellos, sino por todos, cerrar las vías de contagio, y luego escribió, error o francavileza, es lo que escribió, Felipe Calderón Hinojosa, respecto de estas palabras del presidente López Obrador, error, dice, es un grave error, dejar sin vacuna a los médicos, error o francavileza, y es que el presidente pidió, en Palacio Nacional, hoy, a los médicos particulares, que esperen hasta que nos toque a todos, para recibir la vacuna, entiendo la demanda, de los médicos del sector privado, no la tiramos al cesto de la basura, pero, tenemos ya una estrategia, que nos va a ayudar a todos, es lo que dijo el presidente, dice que no hay preferencia, hacia nadie, ni al presidente, que le dio COVID, y que pudo vacunarse, bajo cualquier pretexto, y entonces, le preguntan al presidente, oiga, está descartado, definitivamente, la apertura, de un proceso de vacunación, para el personal médico privado, no, porque si te digo, está descartado, ese va a ser el titular, del reforma de mañana, pues no solo de reforma, perdóneme, de todos, pero entonces, van a tener que esperarse, le preguntó al presidente, que nos esperen, hasta que nos toque a todos, dijo el presidente, ¿no? Entonces, está descartado, se le preguntó, no, es tu interpretación, pónganlo así, yo explico que va poco a poco, dijo todavía esta mañana, porque se le volvió, a abordar el tema, pues, inevitablemente, hubo reacciones, a las palabras de ayer, entonces, era, imprescindible, porque, hay reclamos ciudadanos, de los médicos privados, de este país, que en toda la nación, están haciendo exactamente, los mismos, que los médicos, que los médicos generales, de Tijuana, que están saliendo, a reclamar, ¿no? Así que, así está el panorama, así se lo comparto, para que esté usted, enterado de lo que, está ocurriendo allá afuera, ¿no? ¿Quién más nos acompaña, esta tarde? Gerardo Gardner, bienvenido, Rosalba Martín, buenas tardes, la exdeputada, Melba Cortés, bienvenida, Jorge Bedoya López, buenas tardes, Leti Flores, buenas tardes, John Espinosa, bienvenido, tengo miedo, así casi, casi me pareció escucharlo, ¿no? Tengo miedo, más miedo me dio, ahora menos me vacunaré, no quiero morir de trombosis, ¿quién quiere, no? Don Benjamín García, buenas tardes, acuso, recibo, recibí las imágenes, muy interesantes, las voy a compartir, claro que sí, don Benjamín, las fotografías de esta obra de escalera náutica, allá en Santa Rosalillita, ameritan, sí, 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 por supuesto, gracias, don Benjamín, ¿por qué será que los intuban y a Dios? Pues la mayoría de los intubados, la mayoría de los intubados terminan perdiendo la vida, ocho de cada diez, según el dato que creo que sigue siendo vigente, es que el cuerpo se haya sumamente afectado por el ataque del COVID, está muy, muy lastimado, invadido por elementos que ocasionan una, pues especie de embolia, déjeme decirle, es muy severa y veloz, una coagulación que, pues imagínense nada más, para empezar, complica la facultad respiratoria, y luego agarran al paciente y lo ponen en estado de coma inducido para intubarlo, porque el acto de intubar es un acto muy agresivo, y entonces apenas estando dormido, sedado, es posible tenerlo intubado sin que el organismo rechace violentamente la presencia del objeto extraño que se setuvo, por el cual lo conectan a un aparato respirador, para que pueda recibir oxígeno, y entonces el corazón se ve sometido a presiones muy fuertes, el organismo está muy debilitado, y en cualquier momento puede sobrevenir un infarto de entrada, así de fácil, ¿no? Don Juan Ramón Zúñiga Barrera, también nos acompaña esta tarde, buenas tardes, bienvenido, Don Benjamín, hombre, 80 de cada 100, pues sí, amigo Espinosa, 8 de cada 10, pierden la vida, por supuesto que no me imagino, ni deseo, verme intubado, ¿no? He visto las imágenes, he visto la escena, es verdaderamente desesperante, bueno pues, oiga, le tengo que compartir esto a propósito de vacunas, efectivamente, un director de clínica, del seguro social, fue separado del cargo, el director del hospital general de zona, que tiene la unidad familiar número 8, se llama doctor Gilberto Flores Izquierdo, así se llama el hospital, y el director es Juan Rosas Peña, y habría utilizado su alta posición, pues para vacunar a dos personas ajenas a la institución, el pasado día primero de febrero, uno de ellos, su hijo, así que mire, tan pronto se ventiló este asunto, incluso, surgió un video del momento, que acredita la presencia de, de estas personas, que no debían estar ahí, y, y la información es en el sentido de que, han recibieron la vacuna, sin tener derecho a ella, el área de quejas, denuncias e investigaciones del órgano interno de control del seguro social, dijo que ya tiene conocimiento de los hechos, y que la jefatura de servicios jurídicos, de esa representación, va a realizar la investigación, del proceso administrativo, por lo pronto el doctor fue separado del cargo, temporalmente, para ponerse a disposición de las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos, dice el seguro social, ¿no? Y afirma el doctor, bueno, no es doctor, el señor Soé Robledo, que es el titular del IMSS a nivel nacional, que el seguro social, refrenda su compromiso, con las normas vigentes, en el proceso de vacunación, y no va a tolerar conductas indebidas, en las que puedan estar relacionados, directivos médicos y administrativos de la institución. ¿Cómo la ve usted? Con don Juan Rosas Peña. Según esta información, que evidentemente sale de ahí mismo, ¿verdad? ¿Recibieron la vacuna, sin tener derecho a ella? Siete denuncias presentadas, y el testimonio de uno de los funcionarios, que estuvo presente el día de la vacunación, señalan, además de los videos, que el doctor Rosas Peña aprovechó, que era día inhábil, y aprovechó para inmunizarlos, les aplicarían, aquel lunes, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, Mario Alfredo Vizcarra, jefe de consulta externa, de la unidad médica, Leonardo David Hernández Mesa, jefe de personal, María Concepción Lara, oficial de personal, Ángel Ávila, jefe de departamento de enfermería, y fueron extraídas, de la red fría de esa institución, los dos frascos, con las diez dosis de la vacuna. Además de esos cinco funcionarios del hospital, también acudieron, otras dos enfermeras, y un presunto residente del hospital, de ginecobstetricia, número cuatro, Luis Castelazo, los tres vestían un uniforme oficial, y portaban su gafete, sin embargo, solo se presentaron, como integrantes del cuerpo médico, de esa institución, y el director Rosas Peña, argumentó, que le pidieron el apoyo, para vacunarlos, para ellos, fueron las primeras ocho dosis, de la vacuna, y las dos restantes, para los otros dos, sujetos, externos, a la institución, las cámaras, de video, vigilancia, de la institución, resultaron, ser el mejor testimonio, para confirmar, la presencia, de estas personas, el ingreso, de ellas, a las instalaciones, el hijo, del director, de la clínica, Juan Carlos Rosas, vestía su dedera gris, y una playera amarilla, también llega, a la sala de juntas, e ingresa, y a las ocho treinta y nueve, de la mañana, Ángel Ávila Sánchez, que es el jefe, del departamento, de enfermería, entra acompañado, de la subjefa, de enfermeras, Estela Vázquez Campos, quien transporta, el termo, con los biológicos, a la sala de juntas, pues ella, fue la encargada, de vacunar, a las diez, personas presentes, salen, en forma escalonada, y a partir de las, nueve cero cinco, y se, retiran, así que ahí está el, ahí está el, el asunto, ya sabe, sigue habiendo gente así, sigue habiendo gente así, que porque le puedo decir, Sergio Mayer, diciembre, también nos acompaña hoy, buenas tardes, bienvenido, Dora Montaño, también nos acompaña hoy, muchísimas gracias, bienvenida, muy bien, le quiero compartir, esta información, pues, mire, es francamente, absurdo, resulta que médicos que atienden puntos de vacunación, en Tijuana, ahora están exigiendo a periodistas, un oficio firmado, en el que declaran los datos que requieren para su información, con el propósito, de que les sea otorgada la información, sin mediar una notificación oficial, al respecto, ni una advertencia de la Secretaría de Salud, que es la autoridad en la materia, este día, reporteros de diversos medios de comunicación, se encontraron con la novedad, de acá, al acudir al, al punto de vacunación peatonal, en la escuela primaria, Miguel F. Martínez, de la zona centro, pues, para informar sobre tiempos de espera, vacunas aplicadas, la información les fue negada, por el personal médico, y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y, según lo que informaron a los reporteros, el formato, para que lleguen a pedir información, debe contener una serie de requisitos, como, medio de comunicación, nombre completo del reportero, tema, datos e información que necesita, fecha que lo requiere, y firma, para posteriormente ser girado, a Comunicación Social de Icesalud Baja California, y no se tiene, un tiempo, estimado, para responder estas preguntas, la información que se precisa, tiene fecha de expiración, de un día, pues, los puntos de vacunación, hacen cortes de dosis aplicadas, y cambian de ubicación en la ciudad, constantemente, pero ahora resulta que, los reporteros que lleguen a los puntos de vacunación, como lo han venido haciendo, desde el principio de la campaña, pues, para reportar, para tomar fotos, video, entrevistar vacunados, entrevistar a algún médico, ahora resulta que tienen que, solicitar la información por escrito, y hay, quien sabe cuándo se las, se las respondan, porque no hay garantía, ni fecha exacta, de cuándo se las van a poder responder, el siguiente paso es, seguramente, impedirles la entrada, a los puntos de vacunación, por lo visto, francamente, esto, no, no, no tiene sentido, a menos que pretendan ocultar algo, a menos que vayan a hacer algún chanchullo, no entiendo, francamente no, no, no tiene sentido, de veras, es absurdo, es ridículo, para decir lo menos, y, esto sorprende con la, con el manejo que ha tenido el doctor Alonso Pérez Rico, entonces no, no entiendo, cuesta trabajo, creer que esto puede venir del doctor Pérez Rico, pero entonces, quien está tomando estas decisiones, ese es el asunto, que no está muy claro todavía, nosotros, estamos exhibiendo, esta situación, porque nos parece, completamente irregular, no solo irregular, ridícula, absurda, porque no conocemos, siquiera de algún incidente, que pudiera justificar, un mayor control de la autoridad, cuando el acto de vacunar es, pues es una, es una actividad, incluso noble, que la población está esperando, y recibiendo, en atención, a una crisis generalizada de salud, a una crisis de salud pública, y que sepamos, no ha habido incidente alguno, que pudiera, hacer sentir que se, que se requiere, inevitablemente, de un control de esta naturaleza, ya estaremos, ya estaremos ofreciéndole, alguna explicación, de parte de la autoridad sanitaria, si es que nos la da, a esta disposición, que es, perdóname, que insiste, que insista, absurda, y ridícula, por decirlo menos, y se suma, a los actos, para obstaculizar, el acceso, a medios de comunicación, a sitios de vacunación, aunque hay que precisarlo, el único sitio, donde ocurrió esto, fue, en la plaza monumental, de playas de Tijuana, nada más, dejamos constancia, dejamos constancia, don Juan José Hernández, nos acompaña, también está tarde, muchísimas gracias, dice yo también, dice don Juan José Hernández, yo también, violatorio, el derecho a la información, tratándose de un tema, de interés público, de primer orden, por supuesto, pero está clarísimo, primero, porque es un tema, de relevancia, general, es un tema, de relevancia nacional, es un tema, donde el gobierno, está obligado, no es un acto, de generosidad, informar, es su responsabilidad, y aunque el gobierno, tiene sus propios mecanismos, para informar, no siempre son suficientes, controlar, coartar, y censurar, información, de interés público, sobre el proceso, de vacunación, solo alimenta, la sospecha, de malas actuaciones, así que, caramba, será posible, que tengamos, que llegar al punto, de, empezar a promover, actos de carácter legal, para obligarlos, a entregar información, o, o, de qué se trata, si, los incidentes, en el, en la plaza monumental, parecían ser, incidentes aislados, pero después de esto, después de esto, ya se ve, un propósito, y una intención, institucional, entonces, resulta, que ya, lo ocurrido, en el, la plaza monumental, de Playa de Tijuana, no, no era, en realidad, un acto, aislado, y no era, la posición, absurda, igualmente, ridícula, de algún médico, que se tomó, muy en serio, lo de, lo de tener, la responsabilidad, del puesto, de, de vacunación, hasta el extremo, de censurar, la presencia, de los medios, de comunicación, no, por lo visto, era un acto, respaldado, por la institución, esa es una primera, lectura, que se genera, a la luz, de este, de este nuevo, reporte, que nos están, entregando, a los, compañeros, de los medios, de comunicación, que hoy, han estado, cubriendo la vacunación, porque la vacunación, continúa, y entonces, los medios, de comunicación, han estado, muy al pendiente, pues, y, y además, con razón, pues, hay inquietudes, hay dudas, ciudadanas, y los reporteros, también, además, están documentando, un proceso, que es histórico, la pandemia, es un hecho histórico, la actividad, de los medios, lo refleja, en consecuencia, la presencia, de los medios, responde, precisamente, a la naturaleza, extraordinaria, de un, de un fenómeno, fenómeno, como este, para documentar, cómo, los gobiernos, manejan, la situación, y cómo, responde, la sociedad, a esto, entonces, pues, no es un tema, que se pueda mantener, oculto, o controlado, o que, en el proceso, pueda haber gente, tan torpe, de veras, tan torpe, que suponga, que es, no sólo, válido, sino útil, y hasta, necesario, controlar, la presencia, de los medios, en la cobertura, sobre esto, le digo, le digo, cada cosa, en fin, a otra cosa, mariposa, a ver, permítame, confirmarle, por aquí, algo, si, como le hemos venido, diciendo, efectivamente, pues, doña Norma Bustamante, que es, Norma, bueno, el nombre completo, porque capaz, que nos denuncia, por violación, por violencia política, de género, ¿no? Doña Norma Alicia Bustamante Martínez, que es, cuasi, candidata de Morena, a la presidencia municipal, de Mexicali, está, a unos días, de vencer el plazo, para el registro, pues, pero es, prácticamente, la candidata, a la alcaldía, sucede, que, como le informamos, ayer oportunamente, la alcaldesa, de Mexicali, no, Lupe, Guadalupe Mora Quiñones, promovió un juicio, contra, el comité nacional, de Morena, por haberle dado, la candidatura, a, Norma Bustamante Martínez, en detrimeto, del, derecho, y el interés, de los otros, aspirantes, al cargo, la actual, la alcaldesa, Lopita Mora Quiñones, que tiene poco tiempo, en el cargo, porque, esa alcaldesa, suplente, y apenas, asumió la titularidad, ahora que Marina del Pilar, Ávila Hormeda, pidió licencia, para irse a candidata, a gobernadora, ya está en campaña, pues, promovió, el, el juicio, ante el Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, para que, se obligue a Morena, a, reponer el procedimiento, revertir, la, la, asignación, de la candidatura, a favor de Norma Bustamante, la alcaldesa, Norma, Lupita Mora, dice que, pues, ella también tiene derecho, ella considera que, no hubo transparencia, para decirlo pronto, desconfía, del manejo que se hizo, y que, derivó, en la postulación, de Norma Bustamante, bueno, pues, de inmediato, ayer mismo, Norma, Bustamante, respondió, presentando, ante la unidad técnica, de lo contencioso electoral, del Instituto Estatal Electoral, de Baja California, California, una, denuncia, contra, Mora Quiñones, y, ¿cuáles son los agravios, que ve, Norma Bustamante, que le atribuye, a la alcaldesa? Pues, dice, que, desde el mismo momento, en que Mora Quiñones, asumió el cargo, de alcaldesa, manifestó, su intención, de reelegirse, y, pues, o postularse, como candidata, Morena, y a partir de ese momento, ha realizado, diversas, manifestaciones, o expresiones, respecto al proceso electoral, la denuncia, mejor dicho, la denunciada, es decir, la alcaldesa, señala, que no tengo capacidad, y debo dedicarme a la cultura, asumiendo, que una mujer, en una de sus facetas, profesionales, como lo es, ser actriz, no puede realizar actividades, en el servicio público, pues, debo dedicarme a la cultura, atentando, contra mi dignidad humana, y teniendo un impacto, diferenciado, ya que fueron realizados, con la intención, de menospreciar, mi persona, y mis capacidades, es lo que, redactó, en su denuncia, doña Norma Bostamante, y es que, en algún momento, Guadalupe Mora, la alcaldesa, hizo algún comentario, sobre Norma Bostamante, y dijo que, está bien en cultura, ¿no? Esta expresión, de la alcaldesa, fue considerada, por la hoy demandante, como, oprobioso, con respecto, a la condición profesional, a su condición profesional, Norma Bostamante, dice que es, oprobioso, esa frase, está bien en cultura, y entonces, pues ahí, se van a agarrar del chongo, para decirlo, en términos llanos, ¿no? A ver, cómo termina, este episodio, una morena, contra otra morena, bueno, ok, ok, ya me, me hicieron, gestos acá, feos, una militante, de morena, contra otra militante, de morena, tiene uno que cuidarse, ahora, caray, ¿no? En fin, otro tema, que le tengo que compartir, muy delicado, tiene que ver, con hechos, ocurridos recientemente, en Tecate, fíjese, que, un joven miembro, de una congregación, cristiana, que figuraba, en una planilla, como regidor, independiente, en la ciudad, de Tecate, fue asesinado, por un comando armado, frente a un centro comercial, Luis Roberto, Don Félix, es como, se conoce, a este joven, que recibió, varios impactos, de bala, cuando, se hallaba, estacionado, a bordo, de su camioneta, sobre el boulevard, universidad, de la colonia, Rancho San Francisco, los responsables, según los testigos, eran cuatro hombres, después, de atacarlo a tiros, huyeron, en un Toyota Camry, de color blanco, con placas, de California, extraoficialmente, se sabe, pues, que Luis Roberto, era integrante, de una comunidad, cristiana, y estaba, o iba de la mano, con el candidato, independiente, a la alcaldía, Iván Sánchez, él, iba en la planilla, como, candidato, pues, igualmente, independiente, como parte, de la planilla, que cosas, no, esto es Tecate, aquí, le comparto, la imagen, del, del joven, asesinado, en Tecate, aquí, el comentario, que cabe, otra vez, Tecate, otra vez, Tecate, Marga Bella Hernández, dice, les están coartando, la libertad de expresión, ya me están asustando, dice Marga Bella Hernández, pues, no lo vamos a permitir, Marga Bella, no lo podemos permitir, sea quien sea, yo debo decirle, que en el gremio periodístico, existe una clarísima convicción, de que no vamos a tolerar, este tipo de cosas, vengan de quien vengan, y no será, la primera vez, que tenemos, tendremos que dar, batallas, por cualquier intento, de coartar, o de censurar, ni será la primera vez, y, yo debo decirle, que no importa el tamaño, sean grandotes, o chiquitos, hay que hacer, lo que, lo que hay que hacer, la comunicación, es importante, para nosotros, los que estamos de este lado, para los ciudadanos, Marga Bella, porque son los destinatarios, finales, de los actos, del libre ejercicio, del periodismo, y de la información, finalmente, los ciudadanos, son, somos, los destinatarios, de esto, porque además, el, el libre ejercicio, de la expresión, es un derecho, constitucional, consagrado, para todos, por definición, constitucional, nosotros, lo ejercemos, y se convierte, en el, en el pilar, de la actuación, de quienes nos dedicamos, al ejercicio, de la libre información, y de la libre expresión, pero no es exclusivo, para los periodistas, para nosotros, es una herramienta, fundamental, por eso, la defendemos, a capa y espada, y no es exclusiva, de nosotros, nos pertenece, a todos los ciudadanos, es nuestro derecho, constitucional, a ser informados, y si una autoridad, supone, que con el simple acto, de presentar un reporte, todos los días, es suficiente, o que la autoridad, puede decidir, esto si se informa, y esto no se informa, pues, hay un error, de interpretación, ahí, eh, parece, que va llegando, hora de que, el titular, de la dependencia, haga una definición, pública, sobre este asunto, porque, pues esto es, imperdonable, y además, contrasta, con, con, con la actitud, que él ha tenido, regularmente, muy abierta, disponible, por eso, cuesta trabajo, creer que esto, venga de él, solo esperamos, que alguien, en, en la dependencia, a su cargo, no le esté picando, los ojos, por decirlo, este, populachera, vete, no, algún subordinado, esté tomando, atribuciones, que no le corresponden, pues, ahí está el tema, oiga, se nos vino, tiempo ya encima, pero como, muy rápido, yo le quiero decir, todavía, me falta, comentarle, que, falleció, el príncipe Felipe, este hombre, que tenía, 73 años, de matrimonio, con la reina, Isabel II, el duque de Edimburgo, porque ese era el cargo, que tenía, estaba, próximo a cumplir, 100 años, el 10 de junio, iba a cumplir, 100 años de edad, un siglo, su alteza real, falleció pacíficamente, esta mañana, en el castillo, de Windsor, aseguró, el anuncio, muy discueto, el comunicado, muy discueto, de la familia real, casados, por más de 70 años, el príncipe Felipe, esposo de la reina, Isabel II, y padre, de sus cuatro hijos, estuvo casado, con ella, más de 73 años, y aunque, como consorte, de la soberana, no tenía, un rol, constitucional, nadie, fue tan importante, como él, en la vida, de la monarca, de Isabel, la reina Isabel, el príncipe Felipe, asumió un rol, extremadamente difícil, para cualquiera, quizá más, para un hombre, acostumbrado, al mando naval, que además, tenía fuertes opiniones, sobre una gran variedad, de temas, pero que, pues no podía, decir, ni pío, porque él no era nadie, más que el esposo, de la reina, ¿no? Debe haberle, resultado complicado, eso, ¿no? el príncipe Felipe, el hombre, que dedicó su vida, a asegurar, que Isabel II, pudiera reinar, estaba ahí, nada más, en un papel, de respaldo, y de apoyo, a su, a su mujer, ¿no? a su esposa, a la reina, pues sí, ahí no era, ni siquiera su esposa, era la reina, entonces, se dedicó a eso, entendió que su papel, era ese, exclusivamente, y, así, discretamente, a la distancia, le apoyaba, en lo que, ella pudiese, necesitar, qué historias, ¿no? Que ya sé, ya, ya sé, ya me voy, pues, no, no me regañe, bueno, Toño Carpio, ¿y de qué vivió, todos estos años? Pues, de entrada, para empezar, muy posiblemente, de su pensión, él era un mando militar, ese fue su origen, en la naval británica, así que, señores y señores, gracias a todos ustedes, de veras, muy amables, por habernos acompañado, en esta segunda edición, de AFN Político, y algo más, nos vemos, hoy por la noche, a las nueve, de la noche, cuando los reporteros, del barrio, salgan nuevamente, de noche, y vengan a congregarse, aquí, aquí, y también aquí, ¿no? Para enterarnos, de los últimos detalles, y acontecimientos, a las tres de la tarde, no lo olviden, en la opción de televisión, por cable, canal 73, de CNR Estatal, que nos lleva, por todo el estado, en esa cobertura especial, desde aquí, de Tijuana, y a través de la plataforma, que encabeza nuestro amigo, Mario Rivera, un saludo a todos ustedes, que tengan bonita tarde, buen provechito, nos vemos, y escuchamos, más noche, gracias. Y es todo por hoy, lo invitamos, y es todo por hoy, lo invitamos, para que nos siga, de lunes a viernes, de doce a una de la tarde, por este canal, Agencia Fronteriza de Noticias, es el portal de noticias, más influyente, y que sí,